Personas con capacidades diferentes y usuarios de los camiones adaptados que el gobierno del estado le proporcionó al ayuntamiento de Campeche, se quedaron esta mañana sin su medio de transporte habitual. Esta afectación a la ciudadanía fue justificada por los conductores, diciendo que las unidades están en malas condiciones y que no han recibido mantenimiento desde hace más de ocho meses, todo esto por falta de presupuesto. Hasta ahorita no le han dado revisión a los vehículos, desde que nos entregaron las unidades, nada más un servicio le han hecho a las unidades. ¿Y de ahí para ninguno no? Para nada le han dado servicio a las unidades y sí implementaron un sistema monedero, implementaron un sistema monedero, si tienen para comprar esos sistemas monederos, ¿por qué no reparan no las unidades? Nosotros como compañeros no ubicamos si ella trata de oscurecer la labor del señor gobernador o piensa que a nosotros nos está molando, pero en primera sí nos amuela, pero en segunda está molando la labor del gobernador, porque el señor gobernador mete las cinco unidades para beneficio de la comunidad y ella no le da mantenimiento a las unidades. Sin embargo, la molestia real se debe a la instalación de monederos electrónicos en estas unidades, que según ellos lo único que hacen es disminuir el pasaje y perjudicarlo. Entonces, pues esta señora metió unos sistemas de monederos, entonces tiene la señora para comprar el sistema de monederos y no tiene para darle servicio adecuado a los camiones. Un 65-70%, si antes se subían 10 pasajes en una vuelta que yo dé, ahorita si acaso se suben 2 o 3, porque todos los que se paran y vean qué camiones ya no voy. Sumado a estas inconformidades, los operadores de estos autobuses también aseguraron que no se les respeta sus vacaciones, sus días económicos y festivos, por lo cual el líder sindical, Manuel Bonilla, también intervino en un acalorado diálogo con la coordinación. Se va a respetar las vacaciones, los días económicos y los dos días de descanso que marca la ley. Lo que tiene es que los camiones que estén echados a perder no van a salir, el chofer no se va a subir al camión si está echado a perder. Y hay varios camiones que hasta limpia vidrio no sirve y varias cosas, pero ya lo va a checar la contadora. Y a pesar de estos acuerdos a los que se llegaron por ambas partes, el motivo por el cual inició este paro laboral fue, como menciona la coordinación, debido a la colocación de estos sistemas de cobro. Se están haciendo pruebas para colocar equipos de cobro en las unidades, tanto del TUM como las adaptadas. Entonces, se colocaron sensores, se colocaron monederos y a raíz de eso es que igual las personas están inconformes. Al día de hoy han sido solo pruebas. No hemos cobrado ni les hacemos cuentas respecto de monederos, estamos ajustando sensores, que todo cuadre. Las personas que suben a checar es el monitoreo de los sensores, para de forma manual ver que sea igual, que no vaya a haber alguna diferencia y los equipos no funcionan, porque si se van a colocar, pues hay que probarlos. Más que nada es eso. Asimismo, mientras entraba en debate acerca de cuál fue la razón verdadera de este paro laboral, de si se cumplían o no con el mantenimiento de las unidades, o si se respetaban los días de descanso, o cualquiera que fueran las causas de este problema, los únicos afectados con esta situación fueron los usuarios de estas unidades de transporte, que se quedaron este día sin su medio habitual para trasladarse a sus terapias o salir de sus hogares. Todo esto debido a la falta de estas unidades en todas las rutas establecidas, y que precisamente fueron adaptadas para el servicio de las personas con capacidades diferentes que más lo necesiten. Reportó para Noticieros Telesur, Floris Eldillam.